Yo voy a partir a estos rap porque te juro con coplo Cada vez que entro negro tengo tanta convicción Para mostrar al jurado que de los tres soy el mejor NH sin Kevin, ¿quién carajo sos vos? Vivo sin pollo, sin abate, que no está hoy Yo vengo solo, vengo a la competición Sabiendo que el UB estaba antes que yo Y si vos sin el Luce, que alerto, decime que mierda soja solo Y vos también sin la bate, no podés Escuchame Gonzalo, esto no va a ser fácil Te comiste el viaje, porque es mejor Si Gastón o Gonzalo, cualquiera de los dos Escucha mi freestyle, y si querés gozalo Porque es mejor lo que tiro encima del boom bap Porque parto en la tumba, negro, sonco el boom bap Vos son pez, yo lo hago trizas Como andas, yo lo hago cenizas Lo voy quemando, botas en la tumba Como él, muriéndose en la laguna Vos son pez, el boom bap, pues yo hoy te sonpo el culo A vos y a Frinaca, así lo hago Y créeme, negro, en esto lo hago bien Y lo sonpo a los dos en el mismo terreno Lo vengo improvisando y encima yo soltando Soy tan hardcore negro que con trabo vengo foteando Sabes que hace ceniza, pero no se pisa Porque soy tan hardcore que la vengo meando Yo la vengo creando, yo la vengo fumando Yo la vengo fumando Es decirlo no te hacemos todo eso Encima la vengo fumando Y a los pibes le vienen invitando 3, 2, 1, paso el bastón